Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a otra fiesta de las 24 horas de la Corvina Negra. Aquí estamos, 11 de febrero de este 2023, para dar inicio a esta nueva fiesta que se va a desarrollar aquí, en Claromecó, también en Rete y también en Orense. Bueno, mucha gente anotada, seguramente va a haber casi 5.000 cañas. Creo que va a ser una de las fiestas muy recordadas por el pronóstico que tenemos por delante para lo que va a ser este sábado y domingo, en el cual tenemos 37 grados para el día de largada, que va a ser hoy a las 3 de la tarde, y 30 grados para lo que va a ser el domingo. Anuncian un poquito de lluvia para este sábado de la noche, pero no importa. Lluvia de veranos, con una temperatura de 23, 24 grados para el sábado de la noche, para estar a la vera del mar. Una nueva fiesta que propone el Club Cazadores, aquí en estos tres balnearios, en el cual estoy aquí al costado y en la entrada, o al costado de la ruta y en la entrada de Claromecó, y es increíble la cantidad de gente que ya está pasando, y que ya está apostada en los lugares de pesca allí, en la playa, desde el jueves. En el cual ayer viernes, bueno, mucha cantidad de gente que vinieron con carpas, con trailers, en colectivo, en casillas, bueno, muchísimo movimiento. Nosotros vamos a arrancar este programa de aquí, un programa de dos horas, especial de dos horas, para que usted, por lo menos si no pudo venir, pueda revivir lo que yo pueda capturar con nuestras cámaras, y ojalá que sea bueno. Tratando de hacer esta introducción, mostrar a la gente que va viniendo aquí a Claromecó, que va llegando aquí, 9 de la mañana de este sábado, 11 de febrero, en el cual hoy se va a iniciar esta nueva fiesta, o ya se inició. Y después lo que va a hacer este Club Cazadores, también un poco de pesca, con la alargada a las 3 de la tarde, tratamos, vamos a hacer lo más completo posible, de firmar lo que podamos, ustedes saben, nosotros trabajando y a la vez participando, firmar a la noche también, y bueno, y mañana lo que va a ser, la culminación de esta fiesta con más pesca y la entrega de premios. Así que bueno, ojalá que podamos ser lo más completo posible para todos ustedes. Le doy entonces la bienvenida, amigo pescador, a una nueva fiesta de las 24 horas, edición número 61, 24 horas de la colmina negra, Claromecó, Reta y Orense. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, amiga, acá estamos desde Club Cazadores, bueno, recién llegamos para estos lados, muchos, mucha gente todavía anotándose, como se ve a nuestra espalda, mucha gente, hay una polla, se dice que es a quien adivina la cantidad de inscriptos, recuerden que hubo 3.900 anticipadas y estadísticamente siempre se anotan 1.000 más en la semana posterior, o sea, estaríamos sumando a 4.900, pero el día está impecable, hoy va a ser 37 grados, mucho sol, mucho calor, yo creo que van a pasar, yo me jugué por el número 5.342, mire qué número, así que vamos a ver cómo resulta el número final, al final de este gran evento. Bueno, acá tenemos el fondo de Club Cazadores y fíjese todavía la gente que se está anotando. Vamos a ver si podemos lograr algunas notas, bueno, y mostrar los premios que tenemos ahí dentro de la carpa, que son los 6 vehículos de la marca Toyota. Bueno, vamos con algunas notas, gente que se está anotando, buen día, ¿de dónde somos? Buenos días, somos de Juan Hernández, partido de Necochea, de la zona de Manuel Méndez, la gata Méndez, la gata Méndez, ¿se anotaron los dos? Yo ya tengo la anticipada y él se decidió hoy, así que es mi hijo, así que bueno, vamos a concursar los dos. ¿Por qué te decidiste? Tremendo día. Sí, se puso viento norte, así que bueno, vamos a probar la suerte. Bueno, ¿ya han venido la primera vez, no? No, no, ya hemos venido varias veces, sí, sí, hace ya como 6, 7 veces hemos venido. ¿Y cómo anduvimos? No, pero siempre se pasa lindo, eso es lo importante. Y hoy pinta para eso, ¿eh? ¿Pinta para pasarla bien? Sí, pinta para pasarla bien, nosotros estamos desde el miércoles acá acampando, estábamos probando y viendo, nada, la estamos pasando bien. Bueno, ¿y qué lugar eligieron para ir desde el miércoles? La Virgen, ahí cerquita, sí, sí. Lugarazo, se lo anticipo, Lugarazo yo tuve también hace unos cuantos días que estoy acá y el Lugarazo fue lugar de Corvinas, ¿eh? Se van a dar cuenta porque la casilla está en plena barranca, parece un precipicio, así que ahí estamos a la pasadita. Bueno, toda la suerte del mundo, ¿eh? Espero verlo el domingo acá, ¿eh? Dale, muchísimas gracias, nos vemos. Bueno, suerte para Juan Carlos Fernández. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la nota. Bueno, seguimos con gente que se está anotando aquí afuera del Club Cazadores. Buen día, ¿de dónde somos? ¿Qué tal? Buen día. De Arroyo Corto, la ciudad de Arroyo Corto. Muy bien. Y ubíquenme un poquito para los que no conocen. Bien, estamos entre medio de Coronel Suárez y Pihué. De acá estamos a 276 kilómetros de Tres Arroyos, no sé cuánto hay de Tres Arroyos acá. 65, 66. Sí, bueno, así que... 300 y monedita. Sí, exacto. Relativamente cerca, hay gente que viene de más lejos, pero bueno. ¿Y cómo es Arroyo Corto? ¿Grande, chiquito? Chiquito, chiquitito, somos 500 y pico de habitantes. Ah, bien. ¿Todo agricultura ahí? Todo agricultura. ¿Y sierras, porque tienen la vista de las sierras ahí? Sí, sierras, con el manán enfrente. Sí, sí, abro la ventana de mi casa y veo la sierra. ¿Y es pescador de costa, es pescador de mar o estamos...? No, yo soy pescador de laguna. Ah, claro. Yo tengo muchas lagunas, todo pejerrey y no voy mucho al mar. Hace cinco años que no venía. Y es el primer concurso que vengo, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver con suerte. Vuelvo un cachito a las lagunas. ¿Cómo están las lagunas por la tremenda sequía? Están complicadísimas por la sequía. Los grandes espejos siguen estando bien, llámese Guaminí, Cochicó, todo eso sí. Pero las lagunas chiquititas, que antes nos daban buena cantidad de pejerrey, grandes tamaños, se han secado y han quedado con poca agua, se han muerto los peces. Igual acá, igual acá. Es terrible eso. Pero bueno. Vamos a rogar que llueva pronto. Ojalá, ojalá. Ayer subió un poquitito, antes de salir, subieron unos 20 y pico, 30 milímetros. Y espero que siga, porque hace falta. Bueno, y su primer concurso, ¿qué vamos a inventar ahora? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué hacemos? ¿O vamos con gente conocedora? Vengo con expertos, ellos venían hablando, vamos a ir no sé a dónde, que el segundo, no sé dónde, o el tercero, no sé de qué hablaban. No sé de qué hablaban. Bueno, lo seguimos, lo seguimos. Tiraron y espero ganar algo al sorteo. Mire, yo le voy a decir algo, le voy a decir algo. Un poquito más cerca acá. Mira, hace como 15 años que hago este programa de pesca y he hecho muchas notas. Y muchas notas fueron gente principiante. Así que no pierda la fe, que el principiante es sortudo. Bueno, bueno, esperemos, esperemos. Hay que colaborar también y desmontar el vicio. Bueno, saludo a todos. Y que la pase lindo. Gracias por la nota. Gracias, gracias a usted. Bueno, seguimos con gente que se va anotando. Buen día, ¿de dónde son? Buen día, Mar del Plata. Y acá con mi primo... Suipacha. Suipacha. ¿Dónde es Suipacha? Entre Manzada y Chivico, que son ciudades más grandes. Al oeste de Buenos Aires. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Primera vez que viene o no? Sí, el concurso sí. ¿Sí? Y con fe. Bueno, llegaste a un concurso tremendo. Buen día, buen clima, buena noche vamos a tener, mucha pesca. ¿Cómo lo está viviendo, por lo menos, estas primeras horas? Contento, contento, lindo. Acabamos de llegar igual, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero sí, sí, sí. Ya tengo todos tus videos en la cabeza. Bueno. El único de la pesca es esta. Muchas gracias. Ojalá que sirvan los videos nuestros. ¿Vos no tenés más pinta de pescador? No, no te creas, no te creas. Hace bastante, como 22 años que no pesco. Pero me voy a llevar al premio mayor hoy. Qué bárbaro, qué bueno eso, qué bueno. ¿Ya la vieron la camioneta o no? No, todavía no. Ahí al frente, miren para ahí al frente. Ahí están. Mirá. Allá al frente está. Ah, no se ve. De acá está mi cuñado. Buen día. Voy a ser como Messi, viste, que nunca le tocó hasta que le atuvo. Gracias con todo. Bueno, pero dejáme ver una cosa. Vení, vení, no te vaya. ¿Gorra del año pasado? Gorra del año pasado, me la acaban de dar. ¿Por qué del año pasado? No sé, habrán hecho tarde las gorras. No, lo que ha pasado es que mucha gente que se está notando, que recién le decía que iba en cámara, y seguramente se terminó la gorra. Pero está bueno, por lo menos te llevó una gorra. No, no, está bien, no está mal. Bueno, ¿a dónde van? Creo que para aquel lado, no sé, vamos a ver. ¿Vos también, primera vez? Sí, sí, primera vez. Bueno, los dos. Suerte, principiantes, la van a tener. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos con una nota, con un personaje, diríamos, que no puede faltar nunca las 24 horas de hace muchísimos años. José Morante, buen día, José, ¿cómo le va? Un saludo a todos los pescadores, a toda la gente esa que me aprecia, que pasa para el segundo o tercer salto y se para. Un saludo grande, grande. No sé qué me va a preguntar. Bueno, usted ya es conocido por todos los pescadores, porque tenemos fotos de usted cuando viene viajando, pero cuéntenos un poquito resumido, mucho calor. ¿Cuánto hace que viene esta fiesta? Bueno, yo como les comentaba a los colegas de ustedes, el número 38, 38 años que venimos. 38 años. Y la primera vez parábamos en el faro, que no estaba habilitada la, ¿cómo es? La costanera hasta el pozo. Sí, una historia larga. Pero 38 años. Mi hija era chiquita, tenía 7 años. Y bueno, de ahí arranqué hasta el día de hoy. Usted se ha hecho muy famoso por este vehículo que tenemos acá, porque siempre vino con él. Sí, siempre, siempre, siempre. Bueno, cuéntenos un poquito de él, ¿qué modelo es? Este es un afuera 31, dentro de 6 años va a cumplir los 100 años, ¿cómo está? ¿Original? Original, sí, el motor todo original. Y tardo, claro, con esta calor, uno, como el guitarrero, hasta que se entiende de oído. Pues si usted la patea, empieza a clac, 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 clac. Entonces se le baja para que se lubrique, porque no tiene lubricación forzada como los coches. Tal cual, ¿me entiende cómo es? Y él es fiel porque llega, ¿eh? O ha habido problemas en el camino. Uy, por favor, en estos 38 años, ¿cómo? A mi señora, por el gordo le ha hecho sufrir, andá con las gomas, haciendo dedos. Ella también ha venido, el gordo Pesiceli, no sé si lo conocen. Él me trajo unas gomas antes de llegar a Indio Rico, porque él viajaba a Suárez. Y me las trajo hasta Tres Arroyos, volvió con el colectivo viejo y las pusimos a las 12 de la noche. No, no, para contar. Y ahora veo que tiene gomas buenas, originales, ¿cómo las consigue? Ay, oh, son más caras, pero bueno, ¿qué va a ser? José, tengo entendido que Cazadores le regalan la entrada todos los años. No sé quién la entrada, por eso ya la había hecho a un colega de ustedes. Y ahora por medio de ustedes también, gracias al Club Cazadores Eduardo Migliaro, que tiene un hermano. Tiene un hermano allá. ¿Ah, sí? Sí, más bromista, ¿eh? Le mandamos saludos a Eduardo. Sí, a Eduardo, sí, por supuesto. No he tenido una charla como ustedes y yo algún día teníamos que encontrarnos. Me llevo también unos recuerdos, yo no estaba. ¿Y cómo hemos andado con la pesca, José? No, de los 38 años, nada. Igual que yo, estamos los dos iguales. Estamos los dos iguales. Y yo me hago cruces del señor mendocino, pobre, que estaba ahí. Al lado, claro, que sacó la negra. Sí, arriba la piedra. Al Sogaray, creo que era. Al Sogaray, sí. Y bueno, así, pero hoy ha pasado tanto tiempo con solo estar con ella, con mi hijo, con mi familia. Mira, ya está. Claro. ¿Eh? Está igual. Sueño cumplido de otro año. Me parece a mí, ¿no es cierto? Pero ni hablar, ni hablar. Lo demás, segundo plano, José. El segundo plano. Si viene, viene. Bueno, me alegro. Y gracias por la nota. Y ojalá que tenga suerte este año una vez más. Y bueno, me alegro verlo todos los años acá. Y para la gente que lo ve, porque seguramente todos lo ven, Pozo Alonso es el lugar. El Pozo Alonso. Primero fue el faro y de ahí arrancamos. Cuando tiraron la casita del señor Marino ese que estaba ahí, la habitamos nosotros. La casita verde que estaba ahí. Sí, había una casa. No lo conocía el hombre, porque no se podía llegar allá tanto. Se agarraba por atrás del vivero. Y lo veo, usted ya vino del partido, ¿el jueves llegó? No, miércoles. ¿Miercoles? Sí, miércoles. ¿Ese lugar es sagrado? ¿Nadie se lo agarra? No, no, porque venimos temprano. Sí, sí. Pero hay que poner ahí, vamos a poner un cartel ahí, este lugar de José Morante. No, no, no es pa' tanto. No he ganado nada, como le digo. Así, en estilo de bromán, no he ganado nada todavía. Pero es la precia de ustedes. Suerte, José. Gracias, ¿eh? Chao, amigos. Gracias. Un saludo a la familia que están ahí. Gracias. Bueno, gente, amiga, aquí estamos frente a los vehículos que van a ser los premios para esta edición número 61. Se los voy a mostrar con cámara firme y les voy a ir contando cuál es para cada premio. Porque recuerden que tenemos 50 premios en Corvina y también tenemos 10 a la variedad de mayor peso, en el cual también hay vehículos. Obviamente sorteo por pago anticipado y entre todos los escritos. Bueno, amigos, aquí tenemos la High Loop, que es el primer premio a la Corvina. De la 24 a la Corvina negra. Es una High Loop 4x4, blanca, espectacular. Acá tenemos el primer premio a la Corvina. Así que el que saque la Corvina negra o rubia más grande es el ganador de esta terrible Toyota. Bueno, aquí, amigos, tenemos el segundo premio a la Corvina en esta edición 61. Es una camioneta High Loop también, pero esta es 4x2, versión CR. Tremenda Corvina, perdón, tremenda camioneta. Esta es de color gris. Segundo puesto a la Corvina de mayor peso. ¿Quién será el que gana este premio? Esta otra High Loop, también Toyota, en el cual es idéntica a la que mostré recién, también 4x2. Es el sorteo entre todos los participantes que compraron su entrada en las 24 de la Corvina negra. Y además, este año, viendo la respuesta de los tantos pescadores que se anotaron, Cazadores sumó un millón de pesos más a sortearse en efectivo entre todos los escritos. Acá tenemos el sorteo, el primer sorteo por pago anticipado, que bueno, fueron 3.901 caña. Ahora, este Etios, 0 kilómetros, más 9 premios más por pago anticipado. Que vuelvo a repetir, se van a sortear entre 3.900 una caña. Bueno, este va a ser el primer premio a la variada de mayor peso, en el cual va a haber 10 premios, pero como primer premio, pone este Etios, 0 kilómetros también, 0 kilómetros. Recuerden que para lograr premio en este concurso paralelo, necesitan una pieza que supere los 3 kilos, el mínimo de 3 kilos. Así que bueno, aquí está el premio para variada de mayor peso. Y el que nos faltaba, es el tercer premio a la Corvina, que también es otro Toyota Etios. Así que vamos a tener 4 vehículos 0 kilómetros en este, perdón, 3 vehículos 0 kilómetros en Corvina, que va a ser el podio, un vehículo en mayor peso, y los dos restantes por sorteo, por pago anticipado, y entre todos los escritos. Todos de la primera marca Toyota. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, qué buen trabajo están haciendo. Sí, esto es un trabajo que se hace todos los años. Se entrega la bolsita de residuos para la gente que pasa y los pescadores. Mañana la regresan llena de residuos que producen en la playa. Y a la tarde se hace un sorteo importante para la gente que la entrega, ¿no? Se le entrega un numerito y está el sorteo. Espectacular. Solamente nos tenemos que ganar premio juntando nuestra basura. Exactamente. Es sencillísimo. Y no ensuciamos la playa, que es lo principal de todo esto. No dejar residuos en la playa, ¿no? Creo que en este último tiempo la gente está tomando un poco conciencia y cree un poquito, ¿no? Que están dejando limpia. Sí, sí, realmente hace cuatro o cinco años que se ha mejorado y se va mejorando día a día. Porque realmente hace ocho, diez, quince años atrás. Pero ahora, después otra cosa, se incentiva a la gente con esto y los tachos para residuos que hay también. Entonces, no está la excusa de decir, y tuve que dejar la basura tirada. No, está al lugar. No lo llevaste porque no tenías ganas. Entonces, cada cincuenta metros hay un tarro para residuos. Entonces, sirve. Sirve, sirve. Gracias por la nota. Déjeme filmar ahí. Que esto está trabajando en la Municipalidad de Tres Arroyos. ¿Su nombre? Juan. Juan, de la Ferde. Soy guarda fauna. Juan, nos vemos mañana en el sorteo. Sí, cómo no. ¿Me puedo llevar una? Pero, cómo no. Es para todos. Seguramente mañana le van a traer un numerito también. Bien, perfecto, Juan. Gracias. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, recién vi una señora que le estaban tomando la presión. Contame un poquito de qué se trata. Bueno, esto es un dispositivo llamado Marea Sanitaria. Hace tres años que ya viene funcionando en la costa. Depende del Ministerio de Salud de la provincia, de la Dirección de Salud Comunitaria. Lo que tratamos de hacer es prevención y promoción en salud. Haciendo controles de tensión arterial. Bueno, todos los cuidados primarios. Entrega de preservativos, repelentes, hidratación. Esa es la propuesta, ¿no? Tener un punto accesible de salud cercano a la gente. Está espectacular, espectacular. ¿Y puede venir cualquiera? Sí, sí, es totalmente gratuito. La idea es esa, que hoy consideramos estar acá porque el evento es un concurso muy importante. Tiene reconocimiento nacional, provincial y bueno, dijimos, no podemos... O sea, nosotros conocemos la agenda de nuestro distrito, así que sabemos dónde tenemos que estar, cuándo nos necesitan y bueno, es por eso que este año nos acercamos al Club de Cazadores para ver si podíamos sumarnos a la propuesta del concurso con salud. Y ellos también encantados, así que estamos muy agradecidos de que nos hayan dado un espacio acá en la sede del club. Bueno, agradecidos nosotros también que somos los que estamos aquí. Y bueno, ¿cómo venimos a la gente? ¿Qué le podemos decir? ¿Un mensaje corto tal vez? No, en realidad, bueno, hoy un día de demasiado calor. Mañana va a estar igual complicado. Los cuidados en salud, mucha hidratación, que traten de tomar poco alcohol en lo posible, protección solar. Un poquito más allá de acá y... Sí, sí, contame. Que usen protector solar en lo posible cada dos horas, que se reapliquen, que se hidraten porque viene mucho calor. Y bueno, que usen gorra también porque claramente los pescadores no van a estar a la sombra. Pero sí, sí, que se cuiden mucho del sol y del calor. ¿Ustedes van a estar mañana también acá? Sí. ¿Por qué digo? Porque mañana acá va a ser un calor en la entrega de premios. Creo que van a trabajar mucho. Sí, sí, mañana vamos a estar también, sí. ¿En qué horario hablas? A partir de las 4 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde porque termina el concurso y ya sabemos que va a ser el momento en que van a venir todos acá a la sede. Así que vamos a estar presentes si nos necesitan. Sabemos que va a ser una noche cansadora para todos y que por ahí el cuerpo también pasa factura de eso. Así que bueno, estamos acá si nos necesitan, presentes. Hola Luis Reinald, buen día. Hola, ¿qué tal Califá? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, primero gracias por la nota. Bueno, acá estamos. Edición 61. Me parece que es una edición recordadísima. Yo calculo que sí. Vos viste el movimiento que hay, la gente que se ha acercado al club. La verdad que estamos totalmente sorprendidos y agradecidos a la vez porque va a ser algo que no se esperaba. Bueno, felicitaciones a ustedes por este tremendo concurso que hacen. Estoy cansado de decirlo. Esto tiene que ser una fiesta de una semana, no solamente dos días. Pero felicitaciones también por el buen concurso que hicieron este año porque ¿los sorprendió la cantidad de caña? No, el concurso era para eso. Bueno, o sea, somos positivos pensando. Lo primero que se dijo, bueno, de poner Toyota, que ahí vamos a tener más afluencia de público porque, bueno, son una marca que en realidad acá es la que mejor anda sin desmerecer a las demás. Pero bueno, a vos ves siempre más Toyota que otra marca. Bueno, eso nos iba a ayudar bastante y aparte la calidad de los premios. Es mucha plata, en realidad es un riesgo del club también, pero bueno, el club tiene que invertir porque si quiere ganar de otra forma no lo hace. Seguro. Y le fue bien. Le invirtieron, ganaron. Es más, premiaron al pescador por anotarse con un millón de pesos más. Sí, era lo que menos se merecían. La verdad que eso lo decidimos sobre la marcha, pero fue una ayuda porque en realidad es cierto. El concurso se hace gracias al pescador. Así que qué menos que darle un poquito más todavía. Bueno, Luis, y decía, edición recordada, que el clima es espectacular. Eso también es bueno. Eso yo siempre digo que es bueno para la organización, pero es bueno también para que la gente, el pescador, lo pase bien. Sí, porque yo ando, hace mucho que ando en la playa y he visto noches muy, muy feas, que la pasa tanto el pescador como el que trabaja. Entonces, bueno, cuando menos se pueda llegar a eso, mejor. Esto hasta ahora es 10 puntos. 24 grados para la noche. Claro, sí, se cuenta cómo está en corriente. Puede haber algún chaparroncito ese de verano, un chaparroncito de 10 minutos de verano a no asustarse. Y mañana también tremendo día, el domingo. Claro, claro. Sí, ya te digo, además con el clima no podemos pedir. Te digo que, bueno, tampoco nunca nos favorece mucho, porque viste que la 24 siempre se caracterizó. Se caracterizó por, cuando no hubo un viento hubo una sudestada, pero bueno, hoy y ahora nos ha premiado, parece que todo salió a pedir del club. Te dejo, porque seguramente tenés que trabajar, vas de control. Sí, sí, como hace un montón de años, es la ayuda que después de organizar todo, siempre hago de control, me gusta. Me gusta y, bueno, es un pasatiempo y a su vez colaboro. Debe haber de todo de control ahí, trabajando, gente que va por primera vez, que hay que explicarle todo, ¿no? Sí, 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 gente que aprende, pero vos sabés que lo bueno es que se ha acercado, se ha acercado juventud, que es lo lindo. Y, bueno, mejor que aprendan de los pocos viejos que quedamos, pero tampoco es tan difícil. O sea, que le gusta la pesca y sabe del mar, ya sabe lo que es un pescado y cómo se saca y un montón de cosas. Te voy a decir suerte en tu trabajo, a éxito, ¿no? Porque ya el éxito está asegurado. Pero que pase todo lindo y que sea una fiesta, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por hacerme la nota. Bueno, una nota que la hacemos todos los años, porque después de este gran evento se viene otro, también, que es muy bueno, que es el del Club Recreativo Echegoyen. Hola, Alejandro Anderson, ¿cómo te va? Hola, buen día, Califa, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad que muy contento de estar acá en este concurso increíble. Esperemos que el tiempo nos siga acompañando y que creo que va a ser una fiesta terrible esto. Tremendo día tocó, tremendo sábado, tremendo domingo. Creo que la edición, recién hacíamos una nota con los chicos cazadores, parece una edición soñada y recordada. Sí, 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 esperemos que sí. La verdad que muchísima gente, el clima acompañado de la semana, el jueves estuvo lindo, ayer estuvo increíble. La verdad que con mucha expectativa. Yo creo que las cañas que han venido para la anticipada van a dar un empujón muy grande para que el concurso se haga una gran fiesta, como creo que va a ser. Seguramente anotado, sí. Sí, sí, ya estamos. Últimos preparativos para irnos. Acá tratando de visitar a los medios para que promocione nuestro concurso el 5 de marzo. Pero ya estamos, ya la verdad que ya estamos casi en la camioneta para salir para pescar. Bueno, hablame de este gran evento que también tiene dos vehículos cero kilómetro Toyota. Sí, sí, tenemos el primer premio de una Toyota 4x4, que bueno, todos los años era 4x2 y ahora la pusimos 4x4, que es una apuesta más del club. Casi doblamos todos los premios en cuanto a lo que son los siguientes premios. Tenemos 40 premios para lo que es la Corvina de mayor peso. Hay 2 millones en el segundo, 1 millón en el tercero. Y bueno, después tenemos antes del 24 de febrero, el que se anote antes del 24 de febrero, entra por un sorteo de un millón de pesos también. Y un el que es cero kilómetros, la sorteada entre todos los inscriptos, que bueno, es otro atractivo más que tiene el club. Espectacular. ¿Y dónde me anotó? Anotarse se anotar en todas las casas de pesca de Tres Arroyos, la zona, donde vos quieras. Tenemos 60 y pico de casas vendiendo entradas. En todos los lugares que vayas podés anotarte con tarjeta de crédito en Tres Cuotas Sin Interés, que es un pedido también que teníamos los pescadores. Así que bueno, ya a partir del lunes nosotros ya nos vamos a poner en marcha fuertemente después de que pase este gran concurso para promocionar el huerto, como venimos haciéndolo, pero con un poco más de furor para ver si la gente se puede enterar. Seguramente. Hay una buena... Acá estás con los folletos que estabas repartiendo, seguramente estás trabajando. El socio va a ganar 250.000 pesos, 80.000 al segundo, 40.000 al tercero. ¿Cómo hago para hacerme socio? Bueno, te comunicás con el club, ahí con el Chigoyo en Pesco, cualquier teléfono que haya ahí, seguramente vas a poner en el pie de pantalla vos los teléfonos. Ahí te comunicás y vas a lograr llamar. Tiene un coste de 1.600 pesos anual, lo que sería la cuota social, que para participar hay que tener la cuota paga. La cuota es anual, 1.600 pesos anual, así que si te hace un descuento de 1.500 pesos en la inscripción pagás 15.000 y bueno, ya participás como socio para entrar en ese premio también. Podio para socio, podio para damas, cadete, ¿es para toda la familia del concurso? Es para toda la familia, agregamos un premio promocional también de 15.000 pesos para los jubilados, el que tenga su carnet, que pueda presentar su carnet también va a tener la posibilidad de pagar 15.000 pesos. Creo que el club apostó fuerte a que la gente pueda venir, después obviamente la economía, como siempre decimos, va a batallar en esto, pero creo que el concurso está armado para que la gente pueda venir. Bueno, seguramente como organizador de los concursos siempre estás ahí a la expectativa de que ¿cuántas cañas vendrán? Tuvieron un tremendo concurso el año pasado de 3.000... 3.092. 3.092 cañas. 3.092. Dijiste, este año está complicado el tema, ¿te sorprendió la cifra para Club Cazadores? La verdad que no, yo lo veía cuando lanzaron el concurso, me parecía que podía llegar a ver esta cantidad de caña. Yo creo que, la verdad que no han andado caminando mucho acá, pero seguramente cuando vaya por la playa repartiendo volante me voy a enterar. Hay mucha gente que es la primera vez que viene el concurso este, que a nosotros nos va a servir mucho, al Club de Cazadores y al Partido de Desarrollo le sirve muchísimo. Y creo que eso se hace en base a los premios que han puesto, a la promoción que han hecho. Y bueno, para mí, ya te digo, no sé si mi expectativa estaba tan alta, pero casi 4.000 cañas anticipadas realmente ha hecho un tremendo concurso y va a seguir siendo una locura esta. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿se repetirán las 3.090 cañas? Bueno, apostamos eso, el club apostó mucho eso. Como te dije, doblamos los premios, pusimos la camioneta 4x4, hicimos todo lo posible. Después la gente dirá y nosotros, como siempre, tratamos de hacer lo mejor, tratar de poner la mejor salida, la mejor para todo. Los vehículos se entregan libre de gasto, contamos obviamente con el lictiólogo, con el servicio de Juan Manuel Pisciceli, que es el lictiólogo. Tratar de ultimar todos los detalles, esperemos que la gente nos acompañe. Suerte para vos, Jandro, y para el Club de Checoya en el 5 de marzo. Bueno, muchas gracias, Califa, y bueno, obviamente estás invitado acá para seguir promocionando el concurso. Bueno, amigo, ¿y cómo la va pasando? Bien, bueno, me alegro, me alegro que esté disfrutando de esta linda fiesta. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero no se vaya. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, aquí estoy desde mi casa, voy a arrancar, estoy aquí en Gleromecó, una de la tarde, faltan dos horitas para el inicio de esta nueva edición. Así que bueno, voy a tratar de participar, voy a arrancar para el lado de los saltos de piedra, a ver cómo me va. Pero bueno, arranco esta nueva edición desde aquí de mi casa. Bueno, aquí tengo todo mi equipo, mi cajón de pesca, ya está todo programado, bolsita para los residuos para traer, mi campera callaquista, que es para, por si hace frío y no me quiero mojar, esta anda muy bien. Bueno, equipo de caña, dos cañitas, de la marca Patriarro, como siempre, mi heladera con bebida fría y algo también para comer, 37 grados en este momento, botitas por si voy a las piedras, tarritos de plomadas, ropa, bolso, equipo de ropa, de suplente, protetor, no se olviden del protetor, acá tengo mi carnada en esta ladera del repunte pesca que después se lo voy a mostrar, allá está mi equipo de filmación, en el cual ustedes saben, yo pesco y trabajo, y mi entrada. Ya estoy anotado, número 4480, el número de la suerte será, bueno, una de la tarde, así que voy a cargar todas las cosas y voy a hacer el viaje para donde, para el lado del segundo, tercer salto y donde encuentro algún amigo de la pesca, ahí me voy a quedar, estoy solito, así que creo que solo no voy a molestar. A la pasada vamos a ir filmando, cómo está la cosa a partir del faro, mucha gente, mucha gente, mucho calor, 37 grados en este momento, una de la tarde del día sábado, mucho calor, está pesadísimo, pero gracias a Dios, muy buen tiempo, la noche va a dar muy bueno, muy bueno, me voy a poner ahí, así que bueno. Amigos, vamos a revivir, a revivir no, vamos a vivir la edición número 61, arrancamos ahora. Amigos, vamos a ir. No ha quedado mucha gente acá, claro que pozo. Algunos que han quedado tardíos como yo, pero están todos en la playa, están todos en la playa. En este momento hace 36 grados. Me asusta un poco porque hay un poco de tormenta para el lado del oeste, diríamos, para el lado del Montehermoso. Pero bueno, ahora se nubló un poquito, gracias a Dios, no está el sol tan fuerte. Porque es lindo tener un buen clima, pero mucho calor tampoco es lindo. Bueno, acá voy yendo por la avenida 27 de Claromecó para el lado del Faro. Y ahí emprendo mi viaje para lo que va a ser segundo salto, tercer salto. Por ahí me voy a parar, no había un lugar clave. Esta última semana estuvo muy tranquilo la pesca. Ya sé que va a haber muchas corvinas porque este concurso va a tener más de 5.000 cañas y seguramente entre tanta gente va a salir muchas corvinas. Pero bueno, esperemos que cada uno pueda sacar una corvina y después va a ser a suerte por el peso. Bueno, el mar impecable. El Faro, y a partir de ahora muchachos, empezó el show. ¡Gracias! 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 hasta acá está la mayor concentración de pescadores porque aquí hay una calle que se ve por arriba en el cual podemos llegar y dejar nuestros vehículos acá como se ven al costado como yo se lo mostré en el informe de la semana pasada y poder pescar para los que no tienen dos miren todas las cañas está buenísimo en este momento el mar está bajando a las cuatro y media va a estar bajo el todo bueno vamos a ir para el camino del segundo salto y vamos a seguir firmando gente un salto y media va a estar bajo bueno amigos aquí estamos en la cruz del segundo salto ahí se ve la cruz es donde bajan todos donde viene todo el mundo a pescar acá se terminó el camino el camino que está por arriba en el cual todos los vehículos quedan acá pero me gustó la idea lo vendo que dice ah mirá lo vendo porque me saco el 1 dice acá el chip está vendido qué hace el califa cómo va saludo a toda la audiencia y bueno acá con la familia disfrutando un poco y viendo qué pasa en las 24 si vos quiere ojalá que tengan suerte muchísimas gracias y bueno y te agradezco mucho por la nota y déjame de salud a todos los que me conocen y bueno y todos los participantes y para los que no te conocen que esos no no yo lo deseo toda la suerte a todo el mundo y qué sé yo y gracias por la por esta fiesta al club cazadores que impresionante lo que hacen nombre y apellido de dónde sos para los que no te conocen hubo cabello tres arroyos y bueno que tenga buen año califa vos toda tu audiencia y dejar mandar un saludo a bueno a mi esposa mi nieta mi hijo y que los acompañan y bueno y esperemos sacar algo y si no la pasamos linda igual bueno y acá justo en la bajada del surtido al segundo salto pusieron venta de hola buenas tardes qué vendemos choripán miranesa churrasquito hamburguesas de todo un poco lo que se puede espectacular la idea porque no había nada acá y los que teníamos hambre y sé bebidas frescas también bien cerveza todo espectacular bueno se tienen que venir acá para lo que es la bajada del surtidor la cruz segundo salto gracias por la buena onda la vianda de marta y está la publicación está bien la vianda de marta de a partir de ahora el primer año es si es el primer año que venimos van a repetir para el año que viene quiere sí sí más vale que sí con la nieta anotado anotado porque se quiere sacar la camioneta así que vamos a andar bien gracias mujeres gracias una vez más voy a hacer una toma desde aquí espectacular la visión justo a la baja del segundo salto mucha gente amigos mucha gente hola ahí saludan mucha gente hoy aquí les voy a decir algo hay mucha más gente de 5.000 cañas a la tarde se va a saber cuántos pero hay mucha gente que va a participar en esta edición la municipalidad que puso los residuos y esto está muy bueno para que tiren todo acá y estemos con las playas limpias ahí está el cartel de playas limpias la municipalidad también ha trabajado muchísimo muchísimo bueno me voy a ir para allá a ver qué se ve el cartel de playas limpias la municipalidad también ha trabajado muy bueno para que tiren todo a la el cartel de playas limpias la municipalidad también ha trabajado muy bueno para que tiren todo a la el cartel de playas limpias la municipalidad también ha trabajado muy bueno para que tiren todo a la el cartel de playas limpias el cartel de playas limpias la municipalidad también ha trabajado muy bueno para que tiren todo a la el cocinero a ver con andino buena biciada para los comensales unos cuantos ni no bueno venimos para eso nosotros aparte me gusta no me gusta que los hagan a otros digo me gusta hacerlo a mi no sale nada el cocinito con hoy es con sal durante todo el mes sin sal pero hoy con sal no no hoy comemos ah hoy se permite todo hoy se permite todo no hay colesterol no hay hipertensión nada no hay nada no y el que sale medio crudo sale medio crudo el que se queja no come más así que comentario unos cuantos ya tienes que ver mira como tengo la panza transpirando acá si va con un cachito vos también si 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 me prendo me prendo venido mas que venido mas que ahí vengo ahí vengo voy a hablar un poquito mas bueno acá estamos gente del club de chegoyen gente amiga como siempre preparando también el concurso para el 5 de marzo está ubicada antes del tercer salto que está por allá allá está el tercer salto mucha gente acá mucha pero mucha gente 2 de la tarde muchachos falta una hora para que le arranque el concurso hay una tormenta ahí atrás que me asusta muchísimo me asusta muchísimo tuvimos el informe no quiero ser mal agüero mal agüero pájaro mal agüero tengo un informe que en bahía hubo mucho viento lluvia piedra ojalá que se la lleve el mar ojalá que la lluvia el mar toda la tarde lo que pasa es que los pronósticos no están dando la verdad hace rato que no sé aparecen lluvias de golpe bueno no sé que pasa bueno este vamos a ver vamos a ver 3 de la tarde amigos arrancó el concurso edición 61 viento del oeste muy fuerte por ahí se vienen unas ráfagas de viento de mucho calor por ahí se pone frío es como que está del oeste y se rota el noroeste y del oeste se rota el suroeste por momento 3 de la tarde gente que todavía no tiró ahí está pero ya varios tiraron eh algunos todavía van a esperar hola Martín algunos esperan el primer tiro que pasa vamos a esperar que pare un poquito el viento demasiado viento demasiado viento arrancó pero va, está claro va a parar ojalá que nos llueva Martín no no no, ojalá que nos llueva el campo ah que nos llueva el campo, que hace falta el agua es cierto bueno vamos Cali, vamos darle con todo suerte bueno ahí está, uno más que se va a prender eh, dios quiera que toque bueno que toque bueno, había una tormenta pero ahora se está yendo creo que está desapareciendo como decimos la carga de lo de la costa se la está chupando el mar ojalá que sea así y 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 poco 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 mucho pescado pero no podemos salir de la piedra pero bueno pero contamos un poquito porque nuestro compañero el primer tiro primer tiro tira dos minutos le pica saca la pesamos acá tres kilos y pico y bueno ahora dio dos dos setecientos así que bárbaro al toque me picó una mía bien pero me cortó así que bueno bueno pero todavía hay que seguir insistiendo y está puntero está puntero por ahora está puntero vamos a ver cómo termina pero bueno un privilegio un privilegio un privilegio el tema de estar el tema de estar bueno mucha gente la están pasando hermoso de 10 se está montonando un poco de gente acá y eso pero nada está bien 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 está subiendo la marea esperemos que empiece a explicar un pescadete como la gente toda la suerte que hicieron igualmente igualmente sobre la frente bueno amigos se viene está cayendo ya cayó el sol son casi las 8 8 20 horas de la tarde en el cual bueno muy poca pesca es muy poca pesca estuvimos con el robert castillo que va ganando esa corvina hasta ahora de 2 kilos 700 nosotros nos movimos un poquito más para el lado del tercero acá pero bueno nos vamos a tener que ir para el lado de clarmecó para recargar baterías y bueno arrancar a ver si podemos filmar algo de noche porque la noche da buena el viento está bueno el mar está bueno pero se puso muy transparente el agua muy transparente el agua y en este momento hay pesca nula casi nula al todo da unos chaparrones a la noche bueno vamos a ver qué hacemos de todos modos bueno yo me tengo que ir para el lado de clarmecó para hacer recarga de batería de mi cámara y bueno y no sé si podemos firmar algo esta noche o mañana ya vamos a ver qué pasa bueno sé que están esperando a ver si pica los pichones allá en el caracolero como es de noche a las 10 medianoche va a estar la marea llena pero bueno vamos a ver qué pasa con eso bueno mientras tanto allá viene un control a ver si pasa por acá le voy a hacer señas a ver si trae algo pero bueno chucho a lo que es variada mayor peso va ganando un chucho de 28 kilos se ha sacado en el medio blanco 28 kilos espectacular creo que ese hombre no lo vamos a decir nada porque no lo vamos a lletar porque diríamos que ese hombre ya sería primero pero no vamos a decir nada 28 kilos hay que superar no el control va por arriba ya si baja acá le voy a hacer señas bueno vamos a ver vamos a tratar vamos a tratar un poquito un poquito jugo de agua bien ahí bien ahí te ve bueno pide lo tuyo bueno poca pesca pero nada pesca nada nada no estoy haciendo de green prix depredación cero bien jose bien jose bueno y como va la barra acá está súper bien súper bien preparando un hombre con palguerimos mitad sí con palguerimos full es lo que se destaca a la barra acá esto Gracias por ver el video. 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 Gracias. De mucho vehículo que había pasado estaba muy movido, así que estuvo complicado ahí la parte del segundo. Bueno, ahora me voy a arrancar la pesca de esta, voy a hacer la revancha de este domingo, 4 a la madrugada en este momento, no sé si hace 25 grados, una noche espectacular, cero viento. Muy buena. No importa, no importa, dale tranquilo, la podes sacar al suelo. ¿De dónde sos? De Balcarce. Ah, bien, bien. Sí, la verdad que es una emoción terrible. Dejame sacarte una foto, que para el control, un poquito más arriba. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. El vecino acá sacó una corvina, a mí se me fue otra, picaron las dos a la B, cuando está la marea baja, hacen una pasadita, las dos juntas. Bueno, a mí, mala suerte, se me desprendió ahí, faltando 10 metros y él la pudo sacar. Pero bueno, estoy acá en lo que es Santa y la Virgencita, justo lo que diríamos pista de moto, vine acá porque vi que poca gente y bueno, estaban claros, todos durmiendo. El mar está planchado, un amanecer hermoso, debe ser 24 grados debe estar haciendo aquí en Claromecó. Bueno, la verdad que una noche espectacular lo que pasamos, yo tuve que ir a dormir un ratito porque estaba de la mañana trabajando, a recargar las baterías de la cámara, pero mucha gente se quedó pescando de noche porque estuvo espectacular. Recién, tiré el segundo tiro. Gorda está esta, ¿eh? Gorda. Es buena esta, ¿eh? ¡Ey! ¡Papá, Zora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenísimo, se movió! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, Califo! 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 Bueno, se dio el pique ahora, por la madrugada Sí, la verdad que sí Nos ilusionamos recién Porque salieron tres corbinas hermosas La verdad, en un ratito, seguidas Pero no dio el peso No dio el peso, pero bueno, lo importante es que sale Sí, bueno, te van con una aventura Sí, ¿qué te parece? Bueno, como siempre, gracias al Repunto de Pesca de Millo de Izaga Tremenda carnada tengo, tengo langostinos Tengo anchoa muy buena, también chipirón Bueno, pero no vengo con suerte Los dos piques de corbinas que tuve se me escaparon Bueno, acá hicieron una pasadita Hace una hora, picaron cuatro corbinas En el cual los de al lado, los chicos sacaron tres Pero bueno, la más grande que sacaron un kilo novecientos Y recién pasó el control y le dijo que dos kilos cien por ahora es la más chica Este, bueno, y va ganando una corvina de seis kilos rubia Eso nos dijo el control Pero bueno, no tengo extraoficialmente No, oficialmente, perdón Este, el peso exacto Me dijeron que va como una rubia de seis kilos Es un corbinón Así que creo que a esa rubia lo único que le puede ganar es una corvina negra Bueno, la gente empezó a levantarse Yo sigo acá cerquita Este, empezó a levantarse Ya se está arrimando mucha gente Bueno, yo vine acá Me metí Este, donde Bueno, no había nadie hoy en la mañana Pero ahora, bueno, ya empezaron todos a levantarse Ahora voy a mostrar Así que el lugar se está llenando de buena manera Hola Kevin Bien, querido ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Cali? ¿Todo bien? Contame, ¿por dónde anduviste? Y anduvimos ya cerca del campamento Y ahora nos venimos para acá, para el lado de la virgen Y bueno, ¿y cómo anduvo la pesca? No, floja, un chuchito Una corvinita Y no Después voladora Y bagre Y pasto Mucho pasto ahí Mucho pasto Bueno, acá tomando los mates Que grande El repunte pesca es buena carnada El repunte pesca De diez, la verdad Muy buena Bueno, se viene la tormenta Bueno, amigo Otra vez Otra vez Se viene la tormenta Lado oeste allá Del lado de Montehermoso Más o menos Estaba anunciado Tormenta para Lo que va a ser La una de la tarde Voy a dar vuelta Para que la vean Ahí está Terrible Truena Y unos rayos Tremendo Que da un poco de miedo Agarra la caña Bueno, acá Todos la dejan en el Aragán Y tiene un poco de miedo Nueve de la mañana Esta tormenta Estaba para una tarde Me parece que Me parece que el agua No va a agarrar Me parece que no va a agarrar Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Acá está haciendo el aguante Recién tuvo un pique también Pero no lo agarró Se desprendió Control número 5 De las 24 horas Hola, buen día ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Califa? ¿Todo bien? Bien Buen día Bueno, contamos un poquito Cómo va la cosa Cómo estuvieron la noche Cómo trabajaron La verdad que ha sido Un concurso muy bueno Muy lindo el clima Ha estado muy bien El mar ha estado bien Salvo algún ratito Que por ahí se levantó Un poco más de viento Pero Y la pesca Fluctuante Desde a rato Se dio En ratitos así Viste que levantamos Unas cuantas piezas En determinados momentos puntuales Y Pero bien Bien Hay una buena cantidad De corvinas Ya está el peso mínimo Para entrar en clasificación En 2,600 kilos Así que eso da la pauta Que entraron Unas cuantas corvinas 2,600 el mínimo Bueno, ¿eh? Sí, sí, sí Ya estamos Estamos en ese mínimo Hay mucha Entró mucha corvina linda Y bueno Pieza mayor peso también El mínimo Pero están 6 kilos y pico Tremendo Pieza 27 kilos 28 Sí La verdad que sí Creo que Es récord En el concurso Tengo idea De 22 23 kilos Algo así Lo más grande Que ha entrado Clasificando como primero Bueno Zafamos una tormenta anoche Quedó una noche espectacular Ahora pareciera que se viene otra Pero capaz que la llevo al mar Ojalá Ojalá termine bien Por la gente que está en la playa ¿Viste? La vuelta El cierre del concurso Que se dé todo con normalidad El clima sí Como te digo Ha sido muy bueno La gente pescó mucho Se vio mucha gente pescando A la noche Incluso A la madrugada Creo que la han pasado bien Que me parece que es lo más importante ¿Satisfecho Club Gazadores Con las 4.500 cañas casi? Más que satisfecho Muy satisfecho Re contraagradecido Viste A los pescadores Que nos acompañan Todos los años A pesar de las circunstancias Sabemos que no está No está fácil para nadie Igual Este Y así todo Viste La gente Apuesta por el Por venir Por 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 tener la oportunidad De ganarse un buen premio Porque la verdad que este año Hubo un Tremendo Los premios Así que Agradecido como siempre A los pescadores Que son los que hacen mi concurso Yo te agradezco a vos Por la nota Valerio Sigan trabajando Que termine todo bien Y que sea una fiesta Ojalá Califa Gracias Suerte Nos vemos Bueno Se puso el viento oeste Fuerte Ahora rotó al suroeste Está como queriendo Volver al oeste Que la tormenta No sabe que va a ser Allá se ve el faro A lo lejos se ve el faro Bueno Mucha gente ya Rayos por todos lados Pero bueno Ojalá que zafemos Una vez más Como zafamos ayer A la noche Este Y esta tormenta Como decimos siempre La chupe el mar La chupe el mar Bueno Se está volando todo acá Por ahora es viento fuerte del oeste Vuela arena Ustedes no saben No saben la arena que vuela Mirá donde viene a pasar La lancha esta Que está acá Claro Ahí se las voy a firmar Miren donde pasa La lancha esta Claro Viene viento en contra La lancha esta Quere La lancha La lancha La lancha La lancha La lancha Gracias por ver el video. La arena que vuela, gente. La arena que vuela. Miren lo que es. Se levantó un temporal, un temporal. La gente sale para arriba, no sabe dónde ir. Algunos todavía están con la caña en la mano. Es cosa loca. Ojalá que dure poco. Pero bueno, mucha gente se fue para arriba. Están teniendo las carpas como pueden. Está re complicado el tema. Muy complicado. Acá yo puse la camioneta para hacerle reparito a esta gente que está acá. Que se ponga porque están acá en la intemperie. Muchísimo viento al oeste. ¿Vio la lancha que pasó recién? A Milton le cortó. Le llevó todo el multi y le cortó todo. Pasó acá a 40 metros de la costa. Y le llevó y le cortó todo. Bueno. No sé qué hora es. Bueno. Nueve. Nueve y siete minutos. Temporal. Temporal. Ahí están avisando que en Francanillo también se está volando todo para el lado del catacolero. Acá le estamos haciendo el aguante. Pero no creo que se acomode esto. No creo que se acomode. Temporal tremendo. Es viento del oeste. Fuertísimo. Lluvia. De todo un poco. Bueno gente y amigas. Se vuela todo. Eso que iba ahí es un colchón. No saben el viento que hay en este momento. No saben el viento que hay. Viento del oeste. Pero debe ser como 100 kilómetros por hora. Infernal. Mire cómo huele la arena. La gente ya junta todo. Está juntando todo. Increíblemente acá hay un muchacho que sigue pescando. Está juntando todo. 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 y rayo de todo un poco no ha quedado nadie en la playa por lo menos en este sector acá cerca del faro no quedó nadie ya se están yendo todo ahora llueve a mares a mares llueve ahora a alguna gente va para atrás no sé a qué va en la costanera no quedó nadie está todo desolado mire cómo llueve un diluvio amigo un diluvio por suerte pueden llegar a mi casa no saben lo que llueve llueve fuertísimo ojalá que pare para que se pueda hacer la entrega de premio a las 4 de la tarde qué manera de llueve bueno amigos pasó media hora y se calmó todo pasó la lluvia pasó el temporal creo que en un ratito va a tener sol 10 de la mañana en este momento la gente está volviendo a la plaza más para hacer un tiro más yo también lo hice me viene para acá bueno vamos a ver todavía quedan cinco horas todavía para mí no porque tengo que ir al podio a la tarde pero la gente está volviendo está llegando por todos lados está llegando ojalá que tengamos un pique un saludo Bueno amigos, una y media de la tarde del domingo, después de la lluvia no salió un pescado, no salió una corvina más. Se ve que la lluvia los espantó para adentro, se fueron, bajó la presión atmosférica, bueno, no picó un pescado más, por lo menos aquí en esta zona donde estamos, pero bueno, vino gente de todos lados y nos decía lo mismo. Bueno, se termina el concurso para mí, una y media de la tarde, me tengo que ir a cambiar, voy a tener que ir para el podio para agarrar lugar, porque bueno, ya saben cómo es, mucho periodismo, que no se quieren perder el buen lugar, así que tengo que cargar baterías también. Así que bueno, ha sido un concurso tranquilo, de muy poca pesca, corvina que va ganando 3 kilos 200, no es un peso para ganar unas 24 horas, siempre se ha ganado con más peso, pero bueno, las cosas suceden así. Hasta ahora no salió ninguna corvina negra, todavía quedó una hora y media, pero nada que ver con el año pasado, por lo menos de la buena pesca que hubo. Bueno, vamos para mi casa para bajar las cosas, y nos vamos para el podio. Pausa amigo pescador, no se vaya, lo espero dentro de un ratito nomás, para seguir viviendo esta edición número 61. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, luego tendremos que esperar los controles que vengan trayendo piezas, muy probable que alguno traiga una pieza, pero no más allá de las 16 horas, tendremos el resultado final de todas las grillas, de lo que ha sido la pesca en esta edición. Va a ser una edición recordada. Digo, por el clima, por el clima, tuvimos un chaparrón en la mañana, pero eso fue lo que pasó, pero la noche fue espectacular, la tarde de ayer, y bueno, ¿y cómo terminamos ahora de pleno sol y con mucho calor? Sí, además, además, vos lo viste en la playa, el movimiento, la gran cantidad de gente que hay, porque tenemos que pensar que 4.584 participantes, le sumás los familiares, los amigos, y además el turismo que está por estos días muy importante, que estamos en una muy buena temporada, tenés que hablar de 30, 40 mil personas. Gracias, Eduardo, por la nota, te dejo, tenés que ir a trabajar. Gracias a vos, Califa. Hola, Juan Pinceli, ¿cómo te va? Buenas tardes, todo muy bien, acá acaba de terminar la edición número 61, muy contento, la verdad que se realizó sin ningún inconveniente, buena pesca hasta el temporal, y después repuntó, así que espectacular. Bueno, vos estuviste a cargo de verificar que todas las piezas lleguen en correcto estado. Sí, así es, junto con los controles de playa, mi labor acá en el club era verificar pieza por pieza que entraba en clasificación, que haya salido en horario de concurso y en zona de concurso. Tal cual, tal cual. Si me da un resumen nomás, cortito, ¿cómo se hace cuando llega una pieza? Porque muchos dicen, ¿qué hacen con mi corvina? ¿Cómo la pesan? ¿Se pesa bien? Bien, una vez que el control levanta la pieza en la playa, llega acá, se constata que esté la documentación pertinente, se lava la pieza con agua y cepillo para retirar todo el resto de excedente de arena y demás impurezas que pueda tener, luego se da el pesaje oficial, se pesa. Si entra en clasificación, ahí pasa a revisación. Se revisa todas las características externas del pez y las características internas. Habiendo pasado esas dos etapas de evaluación, se da por válida la pieza. Mi pregunta es, y yo lo he visto y sé que es transparentemente total esto, muchos pesan con su balancita, que esas balancitas son compradas, y el peso que vale es acá. Digo, no hay error acá en la balanza porque hay muchos testigos mirando. Acá se usan balanzas de precisión que están calibradas y viene gente a calibrar con las pesas oficiales por el sistema métrico argentino. Entonces, el pesaje por algo es acá oficial. En la playa hay viento, las balanzas oscilan, no son de precisión, entonces, por eso el pesaje oficial es aquí. Juan, ¿quedan los últimos controles? ¿Esperan llegar alguna pieza o no? Sinceramente no hablé con el equipo de radio, pero siempre alguna acá y sobre todo de la zona más externa de la cancha de pesca, tanto de Reta como de Orense. Gracias, Juan, por la nota y gracias por tu trabajo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos los que estén acá presentes la hayan pasado muy bien estas 24 horas. Queremos hacer un agradecimiento al Intendente Carlos Sánchez que está con nosotros y al Director de Turismo Alejandro Triboich. Y la verdad, quiero felicitar a todos los pescadores primeramente y en especial a los ganadores, que calculo que deben andar por ahí, los que se han llevado algún premio y sobre todo a los del podio. Bueno, espero que el concurso haya salido bien y si tienen alguna queja pueden pasar por Secretaría a decirla. Así que bueno, los esperamos el año que viene a todos ustedes. Bueno, esto no es lo mío a hablar, si se dio cuenta, pero bueno. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y ahora los dejo con las palabras del Intendente Sánchez que va a hablar. Bueno, muchas tardes, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que han hecho este gran concurso que arma este grupo de gente espectacular como es el Club de Cazadores de Tres Arroyos. Un esfuerzo de tantos años y un esfuerzo este último año que han hecho de hace muchos meses que vienen trabajando para organizar esto. Como la única forma de hacerlo es así, quiero felicitarlos y agradecerles como Intendente a que puedan seguir haciendo este concurso donde tanta gente, tantos pescadores tienen la ilusión de poder sacar un buen premio y nada más y nada menos que estos premios que creo que deben ser únicos en el país que ofrece el Club de Cazadores de Tres Arroyos. La Corruina Negra, el concurso de la Corruina Negra es uno de los eventos más importantes, por no decir el más importante, de la costa atlántica. Y por supuesto lo tenemos aquí, en Claromecó, en nuestro distrito de Tres Arroyos. Eso nos llena de orgullo, nos llena de responsabilidad para que cada vez salga mejor. Lo único que no podemos manejar es esos chaparrones y esas tormentitas de viento que suelen venir, pero forman parte y es la característica de aquí, de esta zona. Así que, felicitaciones a todos los pescadores que vinieron, a los que pescaron y a los que no pescaron. A todos, gracias por participar. Es muy importante eso, de participar, de tener esa adrenalina que nos da la caña, la orilla del mar y los peces que tienen toda nuestra costa marina. Gracias a todos los que vinieron, los que son de aquí, de nuestro distrito, pero también un agradecimiento muy muy grande a todos los que vinieron de tan lejos. De tantos kilómetros que vienen aquí a festejar este concurso y a concursar por estos importantísimos premios. Gracias a todos, gracias por estar en Tres Arroyos y el mejor de los regresos para todos y por favor con mucho cuidado. Bueno, estamos con el ganador de lo que fue el concurso paralelo con un tremendo chucho, el de Tandil, Alejandro Romay. Felicitaciones, Alejandro. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy contento. El segundo concurso que vengo, el primero fue el año pasado, que no tuve la suerte de sacar nada. Y esto fue algo de pura suerte, porque me gané la entrada, no tenía pensado venir por problemas económicos. Me gané la entrada en un sorteo que organizó Alejo Pesca, que les mando un beso y un abrazo enorme. Justo el día de mi cumpleaños, con el número de mi año de nacimiento. Estaban alineados los planetas. Se habían alineado todos los planetas, se me habían alineado todos los chakras, de que algo iba a sacar. Nunca me imaginé que iba a ser algo tan grande, pero bueno, vine con toda la ilusión y con toda la fe. Qué bueno, qué bueno, qué buena historia tener. Porque de esto queda, bueno, te llevas el premio y todo, pero queda la anécdota, la aventura, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte justo se dieron todas esas cosas que uno dice, bueno, por algo pasa. Y bueno, tuve la posibilidad de venir con mi señora y mi hija, que siempre me acompañan para todos lados, para toda mi locura. Y nada, contento, muy contento. Igual, yo también estaba anotado y cuando nos llegó la información de que iba un chucho de 28 kilos, todos dijimos, ya ganó, ganó el auto, que vos, bueno, tuviste que esperar. Pero, ¿cómo superabas ese peso? Creo que era imposible. Sí, no es imposible, es difícil. Es difícil, pero bueno, las posibilidades siempre están. Y mucha incertidumbre, muchos nervios, el corazón en la boca, mirando el celular cada rato, actualizando la página, muy nervioso. Y mi señora y mi hija también, igual. Y contame un poquito cómo fue sacar el tremendo chucho, porque supongo que ha peleado, bichero, no sé, contame. No, la verdad que me sorprendió porque fueron 15 o 20 minutos, nada más. Tiré la caña 3 y 1 minuto y 6 y 7 picó y 25 ya lo tenía afuera. Fue algo increíble, la verdad, algo increíble. ¿Cómo se hace para sacarlo afuera con los nylon? Porque estaría al lado del mediano blanco, complicado. No, no, por suerte tenía una buena distancia entre los vecinos y yo. Y nada, hace varios años que vengo pescando con multi y eso ayuda mucho. La verdad que ayuda. Uso multi de 22, así que se la aguanta bastante. Y nada, donde vi que salió del agua, me la tiré encima, lo agarré, lo saqué a los tirones. Me llevaba a caña, me llevaba todo. Justo un muchacho me agarró la caña porque la estaba torciendo toda. Tremendo, tremendo. Y ahora más, supongo que cambiará un poco la manera de pensar con el respeto a los concursos. ¿Vamos a todo o no? Yo te digo la verdad, antes no era de ir a los concursos. Más que nada porque siempre vi que era mucho juntadero gente. Pero no, no es tan así. No es tan así. La verdad que me deja sorprendido porque es un ambiente muy agradable. La verdad que me dejaron sorprendido. ¿Dedicatoria, Alejandro, para este primer podio de tu vida, supongo? Sí, la verdad que sí. El primer premio tan grande que me ganó. El segundo, en realidad, porque el primero fue a mi hija. Claro, tan cual, tan cual. ¿A qué te lo dedicamos? A mi hija, a mi señora, a toda mi familia. Familia, amigos. Y a Alejo Peja que... Este te lo quedás, ¿lo vendés? No, seguramente lo vaya a vender. Lo voy a vender porque nos hace falta la... Otras cosas, claro. Tenemos otras cosas de mente, así que vamos a aprovechar. Bueno, foto con el auto, a disfrutarlo y te veo en la próxima. Ojalá que con más suerte también, ¿eh? Sí, sí, sí. Para la próxima voy a estar acá. Firme. Bueno, estamos con el tercer puesto, lo que fue en Corvina, de Tres Arroyos, Kevin Uristondo. Felicitaciones, Kevin. Bueno, muchas gracias. Bueno, me imagino. Contento, emocionado. Sí, sí, la verdad que contento, todavía no lo puedo creer, así que bueno, vamos cayendo de a poco. Vos cumpliste el sueño de mucho que queremos, que es subir al podio a las 24 horas. Sí, la verdad que sí, también era un sueño mío y se me pudo dar, así que bueno, muy contento por eso. Bueno, contamos un poquito, sos pescador, sos concursero. Sí, sí, muy concursero no, vamos a las 24 y algún otro de vez en cuando. Y bueno, pescador siempre que podemos vamos, así que bueno, aprovechamos. ¿Cómo fue tu día de pesca? ¿Cómo fue estas 24 horas? ¿Dónde estaban? Estábamos pasando el tres y medio, un poquito más adelante y no, lindo, estaba mucho descarne, no había pique para nada y fue el único pique de pescado que tuvimos y salió la corvina. ¿Corvina de premio? Sí, sí, por suerte fue de premio, así que muy contento. ¿Mucha gente estaba con vos, muchos amigos? ¿Muchos amigos sabías, mucha gente? Sí, sí, mucha gente había, la verdad que estaba ayer en ese lugar. Esa inscripción la ganó Luciano Corosito. No, no, nosotros sí que bien. Luciano Corosito. Dedicatoria para este tercer puesto, Kevin. Ganador de la intención. A toda mi familia, a mis amigos, los que siempre están conmigo y me apoyan en todo, así que un abrazo grande para ellos. Bueno, a disfrutarlo, ¿viene bien el auto? Concurso del Recreativo Chegol. ¿Viene bien el premio? Sí, la verdad que viene muy bien, así que lo vamos a tener un tiempito. Ojalá y a disfrutarlo, Kevin. Muchas gracias. Bueno, vamos con el segundo puesto que es de Carvé, Marco García, felicitaciones, Marco García. Gracias, Cali, gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Segundo puesto que fuiste primero en mucho tiempo. Fue todo, vos sabés lo que fue, muchas horas primero y encima cuando recién arranca el concurso. Igualmente yo pensé que no iba a llegar, calculaba que iba a quedar dentro de las primeras 10, soy sincero, pero que no íbamos a llegar. Incluso al paisa le dije, vamos a andar arriba, pero no vamos a llegar al paisa. Y bueno, se nos dio. ¿No era peso de esto de 3 kilos y pico para ganar? Vos sos pescador y vos también lo sabés a eso. Yo calculaba 3.700, 3.800 que íbamos a necesitar. Pero bueno, con el que te hablaba, que nos conocemos todos, me decían, no hay pescado, Marco, no hay pescado, mirá que van a quedar. Y bueno, quedamos, quedamos. Gustavo, también el tema de las corbinas negras. No, no, le fuimos, hicimos las tres mareas allá en el caracolero. Con la televisión desarrollense. Salió una, ¿sabías vos? ¿Sabías vos? ¿Sabías de hacer el sorteo pago anticipado? Salió una de 800 y pico de gramos. Ahí están. Estuvo ahí. Las autoridades de lectura de sabores, no, no llegó a 900 gramos. Pero yo hice las tres altas, las tiré en el caracolero. Y después bajaba a franganillo y le tiraba con... En ese cupón que se fue la niña. Sin agua le tiraba a franganillo. Marco, ¿con tal la gente sos pescador, sos concursero? Se llama. Sí, 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 enfermito. Facundo Cortese. Me considero el enfermito. Este es un premio merecido, ¿eh? Un premio a la perseverancia. Pago anticipado. De la sexta, que es la primera edición. A Pablito lo vamos a dar vivo. De las 24 horas de la Corvina Negra. Llegamos, llegamos. Facundo Cortese. Bueno, lo vienen a felicitar a Marco García. Impresionante. Juan Piperalta también otro de podio de 24. Otro podio de 24. ¿Está Facundo por allí? Sí, sí, sí. Marco, te dejo que vayas a festejar con dedicatoria para este segundo puesto. Se la dedico a toda mi familia, a todos mis amigos y a todos los pescadores y a las mujeres de los pescadores. A todas las mujeres. Vienen a apoyar. ¿Eh? Vienen a apoyar a los... Vienen a apoyarla. Si no tenés el apoyo de tu familia, a los pescadores, le falta algo, le falta algo, le falta algo. Así que, dedicado a todo hecho. Bueno, estamos con el absoluto ganador de lo que fue esta edición número 61 de las 24 de la Corvina Negra. Gustavo Barrenuevo Cajallá. Felicitaciones, paisa. Bueno, muchas gracias, Califa. Se me dio. Ganaste el concurso que todos queremos ganar. El más importante. El más importante del Mundial. El que te condiciona de venir a probar la semana. Bueno, vos viste en la semana, lo vimos creo dos o tres veces. Así que, bueno, imagínate la alegría que tengo de coronarme como campeón de este torneo. Ya habías pegado en el palo la otra vuelta. Había pegado en el palo. Pero, bueno, no era que tenía que ser para mí. Y, bueno, hoy se me dio y todavía me duplicó el premio. Sí, tal cual, tal cual. ¿Qué concurso ganaste en un concurso que estaba ahí repeleado con los pesos? Repeleado. Y es más, yo cuando la saqué no pensé que iba a ganar. Porque la Corvina era grande, pero era flaca. Sí. Y todavía le pedía encarecidamente al control que no me la golpeara cuando se hubieran pescado. Porque se me iba a perder gramos y yo sabía que iba a estar peleada con la de Marco. Bueno, gracias a Dios no perdió casi nada. Pesó casi lo mismo que pesó en la balanza nuestra. Y después estaban las Corvinitas Negras que todavía faltaban muchas horas, que podían salir. Sí, bueno, ya nosotros sabemos, viste, que cuando quedé esa pesca hay mucha gente que le va a tirar. Y también es válido si la sacan. Yo no hago esa pesca porque no me gusta. Pero, bueno, hay gente que la hace y le gusta y le pone mucho tiempo y mucha paciencia, precisamente. Bueno, contame un poquito, hacemos un resumen. ¿Dónde estabas? ¿A qué hora te picó? Estaba pasando el quinto, casi llegando al sexto. Y me picó a las 2 de la mañana. Primero me picó una y la traje un cachito y se me desprendió. Y después volví a tirar y me volví a picar enseguida. Y ya ahí le estaba, a todos los que estaban ahí le estaba picando. Hicieron una pasadita más o menos de 25 minutos. Salieron más o menos 12, 13 Corvinas. Y bueno, justo a mí me picó la más grande. Buenísimo. Después, me imagino, sufriste todo el día. Te estabas escuchando las notas de los colegas, hasta te fuiste a tomar helado. Sí, y sí, porque los ojos ven lo que no estás viendo. Yo veía que la gente sacaba o que estaba enganchada. Y yo le digo, se viene con pescado. Entonces, en algún momento agarré y me levanté todo y me fui. Y me senté en un banco, tomé un helado, tranquilo. Sí, me parece muy bueno. Bueno, a los 4.000 y pico que el restante que no sacaron premio, ¿qué le decís? Es que no hay que bajar los brazos, no hay que bajar los brazos, Califa. Si bien hay que esmerarse en esto, para ganarlo tenés que tener mucha suerte. Hoy tuve esa suerte, hace 15 días también tuve esa suerte. Más allá de que le pongo muchísimo tiempo, muchísima dedicación, también en esto te tiene que acompañar la suerte, que estés en el lugar y que justo te pique el más grande. Está igual, está igual. Entraste en la historia de la 24 horas, edición 61. Están muchos pescadores grandes. Eso me parece que tiene un valor, pero único, ¿no? Único. Único porque uno lo ve desde abajo cuando entregan los premios y lo ves lejos. Cuando vas por la playa ves tantos pescadores y todos estamos atrás de lo mismo. Así que el día que te toque, imaginate si no va a entrar en la historia. Bueno, y como regalito viene esto. Y como regalito viene una Toyota que ya me tocó cuando gané el auto, sentir el olor a nuevo. Ahora me va a tocar sentirlo de una camioneta, más allá de que no me la quede. Pero bueno, sé que es mía. ¿Dedicatoria, Paisa, para este podio, para este primer puesto? Siempre para mi familia, que está acá. Mi polaco, que siempre andamos pescando juntos. Que tenemos casi un pensamiento de hermano. Para mi hermano en sí. Mi vieja está acá. Mis hijos están acá. Así que el agradecimiento para ellos, que siempre aguantan los trapos. Andá a disfrutar, tenés un montón de cosas para hacer. Ahora tenés que ir a firmar ahí por esta, espectacular. Y para que quédese grabado tu nombre. Felicitaciones, Paisa, disfrute. Gracias, Califa, gracias. Bueno, amigos, llegamos al final de lo que fue esta fiesta. Espero que usted la haya pasado lindo, que la haya podido disfrutar. Y nosotros espero que hayamos sido lo más completo posible. Le doy gracias a todos los que colaboraron con nosotros, que se brindaron nuestra cámara, que fueron tan amables. Y fueron partícipes de este programa de alguna u otra manera. Felicito una vez más a Glucas Adores por lo bien que salió esta edición 61. Esto tiene que continuar por muchísimos años más. Creo que nuestros hijos, nuestros nietos, tienen que tener la posibilidad de vivir esto, que ya lleva más de 63 años disputándose esta. Edición 61, pero claro, tenemos dos suspensiones. Así que, bueno, muchísimos años y esto es un patrimonio, creo, de lo que es la de Tres Arroyos, de Claromecó, de Reta, de Orense y de toda la provincia. Es la fiesta del pescado deportivo y es el concurso más grande de aguas abiertas. Lo tenemos que cuidar y lo felicito una vez más a Glucas Adores que lo siga haciendo. Y cada día esto es mayor. Felicitaciones a los ganadores de los premios, de los 50 premios más que tuvo esta edición, los felicito de corazón. Bueno, y gracias por haber salido todo bien, en el cual que haya existido el compañerismo, la amistad y la pesca, bueno, que haya quedado ahí en un segundo plano, que esto se siga viviendo de esta manera. Nosotros cansados, nos estamos despidiendo y como siempre, nos encontramos dentro de una semana. Les mando un gran abrazo y mucha pesca. Chau.